Salvação ganhando pelo ruminar, é a melhor manera de mais disfrutar. Este mensaje está basado en Mateo 22, que dice, Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, Decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dios, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, esta palabra nos muestra que Dios preparó una gran fiesta, un grande banquete, el cordero fue inmolado, que es Cristo, que dio su vida por nosotros, y nosotros somos invitados a participar de este banquete que Dios ya preparó. Señor Jesús, muchas veces es verdad que yo me veo, me siento identificada con los que se van a sus negocios, se van a su labranza, se van a sus ocupaciones, y rechazan esta invitación a disfrutar de este banquete, este banquete que es continuo, que es Cristo mismo, que es la persona de Cristo accesible a nosotros para que lo comamos, para que seamos saciados, para que tengamos fuerzas, para que tengamos disfrute. Señor Jesús, perdóname, perdóname Señor, porque no disfruto de este banquete que tengo disponible todos los días, que eres tú mismo. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Aparte de Mateo 22, estaba también algunos versículos que el hermano citó, como por ejemplo, el Salmo 45, el Salmo 45 que dice, voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo, hasta el versículo 13, 13 que dice, Reboza mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te unió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, mirra, alue y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de ofir, oye hija mía, oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu señor, y las hijas de tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, versículo 13, de brocado de oro es su vestido, oh señor Jesús, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, este versículo el hermano Pedro lo mencionaba, respecto a que la iglesia es esa novia que se está preparando para las bodas con el señor, y que esa iglesia, esta hija, en realidad es la mujer que Dios, es la mujer que el rey que es Dios va a tomar para sí, y esta mujer, esta iglesia, esta esposa, no puede estar en cualquier condición, no puede estar inmadura, no puede estar no preparada, no adornada, sino que tiene que estar preparada a la altura, al nivel del rey, entonces dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, y esto nos recuerda el versículo que dice que habla de las ropas blancas, y las acciones que el lino finísimo son las acciones justas de los santos, el hermano nos recordaba que la palabra, la palabra que escuchamos, no es simplemente para tener conocimiento, para sentir que sí que sabemos cómo las cosas funcionan, cómo Dios quiere que nos comportemos, sino para que la pongamos en práctica, y cada vez que escuchamos la palabra profética, cada vez que escuchamos y leemos la palabra, y que la ponemos en práctica, entonces estamos bordando ese vestido, estamos adornándonos para podernos presentar delante del rey, como esa esposa preparada, esa esposa adornada que el rey merece, eso fue el Salmo 45, y también estaba el Salmo 96, que el hermano mencionó, ah no, el hermano no lo mencionó, pero recordé ese Salmo que dice, dice, Salmos 96, 9, dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, me gusta mucho ese Salmo, porque hace esa relación entre la hermosura y la santidad, y esa es la verdadera, esa es el verdadero, la verdadera preparación que el Señor está haciendo, dice, el hermano hablaba de ese versículo, en el que dice que, que Cristo entregó su vida por la iglesia, que Cristo amó a la iglesia, purificándola con la palabra, entonces dice que el Señor nos está purificando con la palabra, nos está lavando de nuestros pecados, de nuestras mañas, de nuestras actitudes, de nuestros temores, de todo lo que es sucio, todo lo que no, todo lo que no, todo lo que es mancha, arruga, todo lo que es imperfecto, el Señor lo está quitando con su palabra, por eso es muy importante que, que rumiemos la palabra, que la leamos, que la disfrutemos, que la pongamos en práctica, porque el hecho de escuchar la palabra, de practicarla, es un lavar constante, el Señor nos está limpiando, de nuestros pecados, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de cualquier cosa que pueda estar interfiriendo, en nuestro disfrute, de este banquete, de esta relación de bodas con el Rey, el Señor nos limpia con la palabra, y nos prepara para ese, para ese encuentro con el Rey, entonces, anoté aquí una frase que el hermano dijo al comienzo, que dice, bueno, que realmente la obra que el Señor preparó, o sea, la obra que, la obra de Dios, establecer su reino aquí en la tierra, y gobernar por la eternidad, es algo que, que se va a hacer poco a poco, cuando la iglesia sea edificada, y para esta obra que es tan grande, nosotros no necesitamos ser, el hermano falou, no precisamos ser superhomens, y tener una capacidad acima de todos, pelo ouvir la palabra, y pelo ruminar, vamos pasar a respirar, lo que Dios respira, Señor Jesús, es muy rico, es muy rico, es muy disfrutable, poder respirar lo que Dios respira, que haya en nuestro corazón, lo que hay en el corazón del Señor, que haya el amor por las personas, que hay en Dios, que ese amor que Dios tiene por las personas, pueda brotar en nosotros, pueda fluir, el hermano también decía, la palabra profética que nos escuchamos y practicamos, es la que hace la obra de Dios, no es mi capacidad, nosotros apenas nos tornamos canales, para el Espíritu poder actuar, la obra de Dios es pesada, pero no podemos descansar, porque Él es lo que hace, Señor Jesús, Señor Jesús, muchas gracias, porque eres tú quien haces esta obra, porque eres tú quien nos estás limpiando, eres tú quien nos estás purificando, eres tú quien estás edificando a tu iglesia, eres tú mismo la piedra angular de esta iglesia, y esta iglesia preparada, limpiada por tu palabra, adornada será también tu esposa, para tu disfrute, oh Señor Jesús, queremos participar, queremos ser parte de esa esposa preparada, esa esposa vencedora, que disfruta de las bodas del Cordero, Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos a disfrutarte todos los días, a disfrutar de esta palabra, animo a los hermanos a que disfruten también conmigo de esta palabra, para que disfrutemos de los mensajes, de la lectura de la Biblia, que rumiemos, y que sobre todo la practiquemos, para que bordemos nuestro vestido, Jesús es el Señor.